Walter Cronkite una vez dijo, no puedo imaginar que una persona llegue al éxito que no haya entregado al juego de la vida todo lo que tiene. Y con esa misma propuesta fue establecida la escuela de Walter Cronkite en Arizona State University. Hoy es un galardón que entre Vision Communications y de Walter Cronkite School of Journalism en Mass Communications, juntos presenten un programa de estudios llamado High School Summer Digital, en el que 18 estudiantes de escuelas preparatorias previamente seleccionados por sus escuelas vivan la experiencia de un estudiante universitario por un periodo de dos semanas. Es muy importante para nosotros porque ellos van a formar el futuro de nuestra profesión. Y es magnífico que Arizona State University les da la oportunidad de participar en este programa, que les da un empiezo, les da la idea de la carrera en que ellas se van a dedicar en su futuro. Este año, InterVision Communications Phoenix fue invitado a compartir con los jóvenes estudiantes más sobre nuestro campo de comunicaciones, que sin duda es una experiencia que nunca olvidarán. En InterVision Communications estamos orgullosos de este excitante programa que prepara a los jóvenes de hoy a convertirse en los adultos del mañana. Me fascinó y me dio la realización que con un degree en Journalism puedo hacer muchas más cosas de lo que pienso, como puedo trabajar por los Phoenix Suns o para el NBA o una revista de música. Me encantó el programa de Verano Digital porque aprendí muchas cosas, me enseñaron muchos los maestros. Yo quisiera ser una reportada mundial, tocar bases en cada país, poder expresar lo que el mundo estaba sintiendo en ese momento. Gracias por esto, por esta oportunidad de dejarme venir a esta escuela. Te invitamos a entregarle al juego de la vida todo lo que tienes. InterVision Communications y de Walter Cronkett School of Journalism en Mass Communication Summer High School Digital Program 2010.